Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit y justo estaba ahora mirando nuestro canal de Youtube pues la evolución, los me gustas, comentarios, evolución en general y lo que me estaba fijando es que tenemos aquí la moto de la semana parte 5, publicado el día 23 de octubre estamos al día 5, así que ya estaría tardando en la moto de la semana parte número 6, aquí tenemos el vídeo con 6.300 visualizaciones y casi 300 me gustas, lo que no está nada mal para que veáis nuestros vídeos de la moto de la semana ponemos aquí arriba en el buscador moto de la semana si queréis lo acompañáis de la palabra Spirit con las dos S entonces damos al buscador y se mostrarían el comienzo, el número 1, parte 2, parte 3, parte 4 y parte 5 así que vamos ahora hoy mismo con la parte número 6 voy a mostrar una moto común, sin ofender a nadie es una muy buena moto, económica pero básica la verdad que hace la función perfectamente cilindrada media, si alguno la tiene sabrá que es una muy buena moto y por algo que la estoy recomendando entonces vamos a ello, tengo aquí un montón de pestañas ¿cuál será? la tengo aquí fijaos, una Kawasaki Zephyr de las últimas clásicas ¿por qué digo de las últimas clásicas? porque es una moto del año 92 y que sigue teniendo el chasis tubular Kawasaki Zephyr había 550, 750 y también las hay 1100 es posible que por Japón las haya en 250, esto ya no controlo o en cilindradas como 400 también que son habituales pero bueno, en España tenemos 550, 750 y 1100 tuvimos una 750 y se vendió en dos días la vendimos bastante económica pero bueno, esta tiene un precio muy atractivo si os fijáis está enterísima y el kilometraje apenas 25.000 kilómetros entonces, para hacer un proyecto la verdad que esto es ideal es una moto base muy fiable estética en este caso muy económica así que aquí tenéis el teléfono para contactarle y yo la verdad que no sé quién la vende pero bueno, veo que la moto está en Madrid pasada la ITV en diciembre por lo que tiene ITV hasta 2020 y con este kilometraje que sí parece real por la pintura y estado general yo apostaría por ella seguro una línea de escape 4 a 1 pondría una cola de escape deportiva dejaría el depósito original las tapas laterales son incluso bonitas y lo que haría es como en todas las Café Racer Scrambler, Brat Style, etc. es modificar el asiento se podría abarcar tipo Café Racer tipo Brat Style la verdad que es una moto polivalente por su tamaño y cilindrada entonces bueno, cualquier opción sería más o menos válida quizás el estilo Scrambler sería menos apropiado Scrambler Flat Track menos y sí Brat y sí Café Racer entonces bueno, esto sería y si alguno la quiere que no duden en contactarle y ya veréis que esta resulta una muy buena moto venga, un saludo, nos vemos